En el culto me esperó en la puerta y me dijo, ¿cómo se logra eso? Eso se logra cuando tú tienes una palabra que salió de la boca de Dios. Si Dios te dijo algo, créelo. Aunque no veas nada, créelo. Que Dios te dijo que los enfermos se sanarían, ora por el primero. Si no se sana, no importa, ora por el segundo. Que no se sana, ora por el tercero. Algún día se sanará uno y el día que se sana el primero se te empiezan a sanar todos. Pastor, Dios me dijo que me iba a dar esto, lo otro y no veo nada. No importa, es que el que no veas nada hoy no dice que no lo verás. La Biblia dice que Ana estaba estéril, subió al monte, dice que allá en el monte, en Silo. Dice que el sacerdote la tuvo por ebria y le dijo, anda digiere el vino que te tomaste. Y dice que ella dijo, no, no, yo no he ingerido nada. Aquí lo que pasa es que yo derramé mi alma porque la mujer era estéril. Penina, que era la otra mujer del que Ana tenía un montón de muchachos. Pero ella no tiene nada. Bíblicamente Ana era piadosa, Penina no, Penina no. Sin embargo, el sacerdote que posiblemente hasta mal estaba con Dios, le da una palabra en el monte a ella. La Biblia dice que Ana tenía un problema de inanición. Inanición es que no comía. Sin embargo, lea la Biblia. Dice el libro de Samuel que cuando Ana bajó del monte, dice que comió y bebió y no estuvo más triste. Pero el cana no la había tocado. Ella todavía no tenía un niño en su vientre. Pero es que la palabra que llega a tu mente es información, la que baja tu corazón es bendición. Pero la que se sitúa en tu espíritu se convierte en revelación. Y la palabra que se te revela es como aunque el cana no la había tocado, cuando ella bajó del monte, ella sentía que ya venía embarazada. Porque esa es la palabra que produce vida. Esa es la palabra. Por eso cuando ella bajaba del monte, come, bebe y no está más triste. ¿Por qué? Porque la palabra no fue algo que la alegró. La palabra la embarazó antes que el cana la tocara. Por eso cuando el cana la mira y dice que, pero esta mujer, ¿qué le pasó? El cana le dijo, no te soy mejor yo que 10 hijos. Quiere decir que Penina tenía 10 hijos. Y ella le dijo, no, quiero un muchacho. Y cuando las prioridades son las correctas y las motivaciones son las correctas, dice que ella sube al monte y le dice a Dios, si tú me dieras un hijo, varón, yo te lo dedicaría a ti, te lo devolvería a ti. Eso no es tan fácil. Porque a nadie le aseguraba a ella que el milagro se repetiría. Hay milagros que son únicos que jamás regresarán. Nadie le aseguraba a ella que ella volvería a parir. Pero la motivación era la correcta. La motivación era, si me das un hijo, no es para enseñárselo a Penina. Es decirle, no, mire que también tengo hijos. No, la motivación era, se lo devolveré al Dios que me lo dio. Porque no quiero un hijo para decirle al cana, mira al cana, no soy estéril, no estoy maldita. No, yo quiero un hijo porque lo que anhelo es tener un sacerdote en la casa de Dios. Eso se llama motivaciones correctas. Eso se le llama mirar con los ojos correctos. Por eso, cuando hablamos de fructificar, tenemos que hablar de género. Cuando hablamos de género, tenemos que ir a las plantas, porque las plantas producen según su género. Usted nunca puede aceptar que un día el médico le diga a usted en su cara, ay, que tienes cáncer. Usted usted viene para la iglesia, llama la pastora Indira, y usted echa un mar de lágrimas. Me voy a marear, tengo cáncer. Eso no es así. Usted va a parar así cuando usted le dice, ¿sabe una cosa, diablo? No hay nada dentro de mi genética, ni dentro de mi naturaleza divina, que diga que yo puedo morir de cáncer. Yo no califico para eso. Yo estoy fuera de ese proceso de maldición, porque sobre mí hay una palabra, que es la palabra bendición, que anularía todo decreto de la boca del diablo. No sé qué harás con ese cáncer, pero puedes llevártelo, mételo donde más pueda, pero no es parte de mi realidad. El problema de la gente es que cuando la gente recibe una mala noticia, lo que la gente hace es deprimirse. Y no es que la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiere decir que a los momentos más difíciles Dios los torna en bendición y los torna en cosas buenas. Eso está escrito en la palabra. ¿Alguien puede decir amén? La tercera ley que reposa la bendición original, es la ley de la retribución. Diga conmigo, ley de retribución. Y la ley de la retribución enseña que yo siempre recibiré algo, a cambio de algo. Esa es la ley de la retribución. O sea, para yo poder recibir algo, tengo que dar algo. Esa es la ley de la retribución. Si tú eres un hombre y una mujer que honras a Dios con tu vida, si honras a Dios con los frutos de la tierra, si honras a Dios con tus finanzas, tú tienes el derecho de pararte y decirle a Dios, Señor, hay una ley que se llama la ley de la retribución. Yo soy un hombre y una mujer que da, soy un hombre que siempre aparto lo que a ti te pertenece. Yo no puedo aceptar la realidad que estoy viviendo en este momento. Esa ley tiene que activarse por el poder de tu palabra y se acabó la historia. Eso tiene que ser así. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. A mí me funciona. Yo cuando necesito respuestas divinas rápidas, yo doy diezmos de plata que ni siquiera me han llegado a mi mano. Y como Dios no le debe un bolívar a nadie, entonces Dios se ve obligado por su palabra que Dios tiene que mover la finanza porque Dios tiene que pagarme a mí esos diezmos que ni siquiera me dio esa plata. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Hay dineros que no me han llegado a la mano y yo diezmos sobre dinero que ni siquiera tenía que diezmar y siempre he visto que se me activa el poder de la finanza rápido. Claro, eso es para gente de alto nivel que piensa de otra manera. A su nombre. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. La bendición original. Yo recuerdo, y termino con eso, recuerdo, hay una musiquita así como suavecita, por favor, por ahí. Recuerdo cuando Dios me movía a mí para Estados Unidos, una cosa sobrenatural. Yo llegué a predicar a Honduras, a un lugar en San Pedro Sula, y de pronto Enrique Morales, que es un muchacho, que es un empresario, me dijo, pastor, yo quiero llevarlo a la San Jorge, allá hay un profeta de Dios, que es el pastor Manuel. Y el pastor Manuel dice que te escuchó anoche predicar y que él tiene una palabra de Dios para usted. Amén. Yo realmente como que no quería ir, pero por quedarle bien a Enrique Morales, dije, voy a ir. De pronto cuando iba en el carro, empecé a sentirme bien y a sentirme bien, y dije, amén, está bien. Cuando llegué a la iglesia aquella, yo pensé que habían unas 30, 40 personas. Cuando llegué al lugar, habían como mil personas. Yo tampoco sabía que iba a predicar un mensaje. Yo único que quería era dar como un anuncio, una palabra bonita, sí, buenas noches, bendiciones, y se acabó la historia, y el pastor Manuel me daba la palabra profética. Lo que no sabía yo era que me estaban esperando para predicar. Recuerdo que me puse de pie, abrí la Biblia, y son de esos cultos donde la palabra fluye fácil, donde todo es fácil, donde la bendición es fácil. Y recuerdo que empecé a predicar un sermón tan poderoso, que pocas veces he predicado tan, tan, tan bien como ese día. Cuando termino en predicar, yo no tengo sed porque ya tomé agua. El pastor Manuel me trae un vaso de agua, lleno así, pero hasta arriba, como que escogió el vaso más grande que encontró. Y me digo, tómese el agua. Pero yo no tengo sed. Y es difícil tomar agua sin sed. Entonces yo, por obediencia, empiezo a tratar de tomarme el agua. Pero me pasó algo sobrenatural. Un poquito más, más bajita la posición. Me pasó algo sobrenatural. Y es, que conforme yo me empecé a tomar el agua, el agua nunca me llegó al estómago. Era como si yo fuera otro recipiente. Y conforme el vaso se iba vaciando, a mí se me iban llenando los pies para arriba. Y cuando el vaso estuvo a la mitad, yo sentía el agua aquí. Cuando el vaso estaba terminando, yo tenía el agua aquí, yo sentía el agua así. Y yo decía, ¿qué es esto? Es una locura. Cuando me tomé la última gota de agua, pum, caía el suelo. Y el anciano se acercó y me dijo, así dice Dios. Yo nunca había entendido esas cosas. Eso me, 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 me sacudió. Me dijo, a ti se te acaba de introducir los ríos de agua viva. cuando tú hables, el río de Dios se te saldrá. Y me dijo, irás al norte y me levantarás un ejército. En pocos años, te daré miles de miles de miles. Y al decir tantos años, te regresaré a tu país, bajo el momento más difícil de la historia de tu vida. Pero en medio de eso, yo te formaré y después te entregaré cinco continentes que tú tienes por dentro ya. Me pareció interesante. Pero me parecía como muy fuerte eso. Bueno, llegué a mi país, se me abrió una puerta, decidí ir a Estados Unidos a predicar. Se abrieron varias puertas. Un día me monté en Delaware, en un carro, y nos íbamos rumbo por la 95, rumbo a Miami, a ver cuál era la tierra donde Dios quería que pastoreáramos. Yo iba allí, llegué a un lugar y empecé a sentir una gloria tan grande. El Espíritu Santo me arrebató. Le dije, para, para el carro. Me arrodillé en la orilla de la carretera en un freeway llamado en Estados Unidos. Y empecé a gritar y le pregunté a alguien, ¿cómo se llama este lugar? Se llama Alexandria. ¿A qué estado pertenece? A Virginia. Le digo, esta es la tierra donde Dios quiere que yo viva. Conocí a nadie. Era un loco que estaba gritando a la orilla del camino. Levanté el teléfono, llamé a Honduras a una señora que me había dicho que si algún día estaba en Estados Unidos, mira hermano, si usted va a Estados Unidos yo tengo familiares en este lugar, en este lugar. Digo, ah, ella tiene familiares en Virginia. Entonces le llamé, hermana Nila Saldívar. Le digo, estoy en Virginia, igual que se llama Alexandria. Y Dios me dice que este es el lugar. Me dice, ay hermano, ahí vive un hijo mío que está escarriado. Entonces me dijo, este es el número del muchacho. No, 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 no. Yo lo voy a llamar, deme el número suyo. Ahí ya le dio el número. Como a los cinco minutos me llamó el muchacho. Pastor, yo no fui a trabajar hoy. Si quiere, dígame dónde está, lo voy a buscar. Estoy en tal lugar. Ah, bueno, estoy muy cerca de ahí. Ya llegó como en diez minutos. Me llevó a su apartamento. Le digo, mire, Pastor, aquí todos los que vimos somos un montón de gente. Pero si usted se atreve, aquí tiene esta sala para que usted duerma aquí. Y yo en Costa Rica tenía casa. Tenía todo. Y así empecé. Recuerdo que como al año mis gemelas estaban chistitas así. Como cinco años tenían ya. Esas gemelas eran como dos terneritos porque ellas tomaban demasiada leche. Tomaban un galón de leche cada una. Y recuerdo que yo estaba trabajando pero me había quedado sin trabajo por cuestiones de nieve y esas cosas. Y una mañana me levanté porque las niñas lloraron. Me levanté para hacerles el biberón y me di cuenta que no había leche. Y eso me sacudió. Me encontré un poquito de azúcar así. Entonces yo sé que el agua tibia usted le echa azúcar es como un somnífero. Entonces yo dije, bueno, le doy un biberón a cada una con agua tibia y azúcar, bien pesado de azúcar y se duerme en un rato más y me da más tiempo para ver qué hago con la comida. Se lo di, se tomaron eso. Yo me bajé a la parte de abajo que era una cosa que había montado en un sello que como un apartamento de varios niveles y en la parte de abajo no había calefacción, hacía mucho frío y me arrodillé a orar. Y yo recuerdo que antes de salir de Honduras el Señor me dijo cinco cosas. quien te llame fiel, quien te envíe fiel, quien te está tomando de la mano aunque otros falten en el camino él no faltará. En la ausencia y en la necesidad él estará presente y aunque otros no crean él seguirá creyendo que él te envió. Cinco cosas. Aquella mañana yo le dije Señor tú me enviaste no tengo un centavo para le comer a mis hijas no sé qué hacer no hay leche no hay comida no tengo un vecino a quien pedirle no tengo nadie no conozco a nadie en este país mi inglés es pésimo Señor no sé hablar bien ¿qué hago? Y recuerdo que mi oración se convirtió en llanto y lloraba y lloraba en silencio para no despertar la demás gente como a las ocho de la mañana que obviamente ya no había nadie recuerdo que alguien tocó el timbre lo tocó tantas veces quizá lo tocó 80 quizá lo tocó 100 veces y yo me levanté me incorporé y abrí la puerta yo estaba bañado en llanto había un anciano así alto con los ojos azules así como el color del mar lo extraño es que él hablaba inglés y lo más extraño es que yo le entendí el inglés que él habló él me mira y me dice dice el Señor que quien te llamó es fiel quien te trajo este país responderá por ti y aunque otros no estén él estará contigo y en la ausencia de muchos él suplirá lo que tú necesitas exactamente lo mismo que habían dicho allá y me dijo aquí le mandan pastor el Señor sabe que sus hijas no tienen leche para tomar y a mí a mí aquello me conmovió yo no sé quién era él pero yo dije quién es este Dios quién es este Dios que se ocupa de los detalles que se da cuenta que a tus hijas le falta leche que piense en eso yo agarré las bolsas tenían como 30 40 bolsas llenas de comida empecé a meter las cosas para adentro y empecé a ayudarle cuando yo vengo con la última bolsa el anciano me dice regálame un vaso de agua fría yo le dije claro y yo entré corriendo agarré un vaso y lo envolví así con servilleta bonito y me vine y cuando llegué a la puerta lo tremendo es que el anciano no estaba ¿qué es esto? entonces miré hacia la nieve obviamente si el Señor se fue caminando las huellas tienen que estar marcadas salí caminando mire no había una sola huella me arrodillé en medio de la nieve y empecé a gritar yo dije ¿qué es esto? no entiendo esto recuerdo que cuando las niñas se levantaron había comida pero demasiado como a las once y media de la mañana me llamó un hermano y me dijo pastor venga a tal lugar que necesito verlo para que ores por mil y yo hermano el carro no tiene gasolina ese bendito tanquecito amarillo que se le prende al carro en el tablero eso está prendido hace como una semana y media ese carro prácticamente camina es por fe me dijo varón pero vengas a la gasolinera yo le echo unos 10 dólares de combustible por amor a Dios 10 dólares de combustible en Estados Unidos son como 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 dos litros de gasolina y entonces le digo hermano pero ese carro yo no lo puedo mover mi hermano intenta tenía un carro feo le llamaban el golden boy porque era como de color oro feo el carro todo le sonaba menos la bocina y recuerdo que dije bueno voy a intentar me monté aquí el carro y le metí la llave y cuando le di vuelta la aguja hizo así y no no puede ser quité me bajé abrí el tapón y casi casi se regaba la gasolina repleto el tanque y no esto es una locura le metí hasta el dedo así para ver si no era que mis ojos estaban viendo mal así metí el dedo y me quedé embarrado todo de combustible que extraño arranqué y me fui a visitar al hermano yo recuerdo que ese combustible no se gastó por tres meses escuchen lo que le estoy diciendo yo no juego con esas cosas todos los días yo salí a evangelizar recuerdo que ya como había bajado la nieve entonces volví a tener trabajo recuerdo que a los tres meses un día me llamaron porque había llovido tanto me dijeron que no había trabajo ese día y jamás olvidaré que le dije yo me encerré en una habitación a orar ese día como a las once y media de la mañana más o menos oí la voz del Espíritu Santo que me dijo cuando un hijo es buen hijo su padre le da a un aquello que ni siquiera pide porque es buen hijo y me dijo que quieres almorzar yo he estado en hoteles muy finos he comido comida carísima pero en esencia yo soy un campesino porque mis padres viven en el campo hasta el día puede ser que tengan mucha plata pero son gente de campo y a mi no me llama la atención cosas que le maría atención a otra gente yo le dije al Espíritu Santo a mi me gustaría le dije al Espíritu Santo comer arroz blanco si me dieran un poquito de frijoles negros carahotas feliz si le pudieran poner un plátano maduro con queso encima casi casi que yo hablaría en lenguas y si le ponen un huevo frito y un pedacito de carne a un lado yo sería el tipo más feliz de la tierra aprendí un principio ese día hay momentos de intimidad donde tú no puedes hablar en broma porque aún lo que tú digas en broma Dios lo tomará en serio no sé si agarró lo que dije cuando yo bajé a almorzar que me llamaron a almorzar las gemelas mías estaban chiquititas tenían un pleito Catherine y Karen yo le digo ¿qué pasó? y me dice Karen que es más extrovertida porque Catherine es más analítica y Karen que es así toda extrovertida me dijo papá yo no entiendo de como cuatro años cinco años quizás y si no entiendo desde aquel día papá que usted dice que vino aquel viejito que trajo comida de sí mi amor todos los días ha venido una ancianita al mediodía y ella nos trae comida como una anciana sí papá una viejita blanquita linda dice ella no habla español yo le dije ¿cómo es eso? sí papá dice ella todos los días nos trae almuerzo qué extraño llame a las otras niñas sí papá dice pero lo extraño es dice la Karen que ella nos trae unas comidas deliciosas pero hoy se le metió en la cabeza traernos arroz frijoles plátano maduro queso huevo frito y carne yo las agarré así a las dos y llamé a las otras dos y me tiré al piso a pegar gritos y quizás ustedes no entienden algún día entenderán pero estamos en medio de una visitación de ángeles esa viejita no es una viejita normal ni el otro viejito que vino es normal Dios dice Dios dice que el que nos llamó es fiel y que él no estaría ausente aunque otros estén ausentes él dice que él puso nuestros pies en este país y él cuidará de nosotros que hay una gloria tan grande esa tarde me llamó un muchacho en la iglesia llamado Gamaliel y me dijo pastor yo sé que a usted no le han pagado y Dios puso en mi corazón que le entregue una cantidad de dinero con esa cantidad de dinero yo podía hacer muchas cosas fue el último día que la anciana regresó el siguiente día yo me quedé allí esperando para verla cuando traía el almuerzo nunca llegó ya no tenía que venir ya Dios había suplido nuestras necesidades el que te llamó a ti el que te llamó a ti es fiel el que te puso una palabra dentro de ti que es la palabra bendición que dice y los bendijo Dios ese Dios te hará caminar sobre serpientes y escorpiones si yo soy profeta de Dios no aplaudas solamente escucha y amarra esta palabra si yo soy profeta de Dios ustedes crecerán tanto en los meses que vienen pero crecerán tanto cual nunca antes vieron un crecimiento si yo soy profeta de Dios se quenda la basada aquí a la si yo soy profeta de Dios todo lo que está pasando en ustedes momentos difíciles tristeza dolor Dios lo convertirá en gloria en poder y en bendición si yo soy profeta de Dios yo voy a abrir puertas para empresas que ustedes tendrán para negocios que ustedes tendrán el solo diezmo de uno de ustedes pagará todo lo que necesita este ministerio en un año y Dios hará que ustedes sobreabunden en cosas grandes tú no tienes ni idea de lo que Dios hará con tu vida tú no tienes ni idea de la gente que Dios moverá para hacer algo a favor tuyo ponte de pie si puedes levanta tus manos si puedes y da gloria a Dios si puedes da gloria a Dios si puedes da gloria a Dios si puedes y adora a Dios a Dios